Yo no sé Si estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy segura que no ha sido por mí Hace mucho que lo presentí Falserá En casi todas tus promesas solo hay falserá 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 Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad Mentirá nada más Mentirá nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falserá Falserá Con ellas destruido toda mi felicidad Y yo no sé Que ocultas en tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Si es cierto el arrepentimiento de tu corazón Pero lo que es cierto es que no creo más en ti Con los desengaños lo aprendí Falserá Falserá En casi todas tus promesas solo hay falserá 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 Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad Mentirá nada más Mentirá nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falserá Falserá Gracias.